Señor Presidente, yo quiero hacer una moción de orden, aprovechar este momento, porque nos acabamos de dar cuenta que está presente en este recinto el parlamentario Fabián Rodríguez Simón. El parlamentario Rodríguez Simón fue llamado a indagatoria en una causa penal por un delito común que consiste en amenaza y extorsión a los accionistas de la empresa Indalo, donde también está incluido en esa causa el expresidente Mauricio Macri. El parlamentario Rodríguez Simón decidió no presentarse a indagatoria. La indagatoria es un recurso para defenderse en la justicia argentina. Él podría haberse presentado, haberse defendido y haber demostrado su inocencia de los delitos que allí se investigan, que investiga la jueza Romilda Servini de Cubría. La jueza es la jueza natural de la causa, es una jueza argentina. Pero sin embargo, el parlamentario Fabián Rodríguez Simón decidió profugarse. La verdad que faltó a sus obligaciones como ciudadanos, ya no como parlamentario. Cualquier otro ciudadano argentino que ha citado a indagatoria no tiene otra que presentarse y declarar. La jueza pidió entonces la alerta roja Interpol. El parlamentario Rodríguez Simón está en la alerta roja de Interpol. Entonces, yo pido que el parlamentario Rodríguez Simón, hasta que esta Comisión de Presupuestos y Asuntos Internos termine con el trámite en el que estamos trabajando para ver si permanece en el Parlasur, no pueda votar. No puede el parlamentario Rodríguez Simón viciar este Parlamento del Mercosur con su presencia y con sus acciones. No podemos consentir que un prófugo de la justicia argentina esté sentado aquí resolviendo sobre las cuestiones que nos atañen a Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay. No corresponde. Nada más, señor Presidente. Gracias.